Debían de condenarte a diez años de prisión Por robarle la alegría a mi pobre corazón Debías ir a la cárcel por herirme sin razón Enterrándome en el alma el puñal de tu traición Enterrándome en el alma el puñal de tu traición Ya la pagarás, ya la pagarás Ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia En el cielo tú verás Ya la pagarás Ya la pagarás Ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia En el cielo tú verás Debían de condenarte a la pena capital Por matar mis ilusiones de una manera brutal Debías ir a la cárcel y morirte de ansiedad Para así poder vengarme De tu impúdica maldad Para así poder vengarme De tu impúdica maldad Ya la pagarás Ya la pagarás Ya la pagarás Ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia En el cielo tú verás Ya la pagarás Ya la pagarás Ahí ya la pagarás Ahí ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia En el cielo tú verás Ya la pagarás 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 Gracias.